Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Y después de pasarnos la liga Pokémon, ¿vale? Esta es chana, wow, que desfile Super A, ha sido alucinante. Oye, quería decirte algo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? Me gustaría intercambiar un Pokémon contigo, Super A. ¿Eh, qué te parece esto? Yo te doy un frocky que salió al ecrucionar un huevo y tú dame el Pokémon que te parezca. Sí, sí, sí. Será un símbolo de nuestra amistad, como esas pulseras que venden por ahí. Pero Pokémon, sí. ¿Pero tiene que ser del equipo? Yo qué sé, pues le voy a dar un Remora. Sí, tengo unos. Sí, sí, no. Bueno, voy a ver si tengo unos Tilleri. Pero yo creo que sí. Sí, yo diría que tenía uno por ahí, ¿no? Tilleri. Tilleri. No tengo unos Tilleri. Yo tengo, yo tengo. Sí, tengo uno. Vale. Intercambiar. Sí. Chachi. Vale. Remora se enviará a Chana. Yo creía que nos iba a dar un Pokémon así, por las buenas, como... Ahora quiero ver el Froki. Froki. El Froki. Quiero ver si tiene Mutatip o... O el... O... Torrente. ¿Froki King? Le he puesto un mote. Voy a cuidar muchísimo de tu Pokémon, supera. Te lo prometo. Aunque yo cuido con mucho cariño a todos mis Pokémon, ¿eh? Todas son muy especiales. Especiales. Bueno, pues... Siguiente paso era dirigirnos a... Ciudad Luminaria. No era eso. Momento. Ahora lo miro en un segundo. Bueno... Sí. Vamos a Luminaria. Pero no tengo ni idea de... De lo que hay que hacer. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Era en Luminaria, ¿no? Pero... Un momento. A ver. Ahora derrotarlo. Créditos. A ver, no me va a Froki. No. Bueno, pues... En vez vamos a... Yo qué sé. A capturar... A otro Pokémon. A... A Cigarra, ¿vale? Vamos a Pueblo Mosaico. A ver. A ver, a ver. Nos de... Pokéball y eso... Comandamos. A ver, aquí. Eh... Cás otra vez. Nío. Maya. Pouki. No tengo Pouki. Pouki, volver. Yo creo que... Que podemos Eso de que no te salga ningún Pokémon Es buenísimo Anda Madre mía Voy a tener que llevar un Pokémon que no va a servir para nada Pues no sé Dejare... Si, voy a usar vuelo La ciudad está aquí al lado Dejare... Yo que sé... A Pidgeot Porque Cigard es tipo Dragón Tierra Mi Blazing Game como que no lo va a hacer, ¿no? Hombre, Pidgeot tampoco es que le haga nada, pero... Ha tenido varios fondos por terminar su aventura Por primera vez... Ah, podemos terminarla... A ver... Voy a mover el Pokémon Tiene un fondo Especial Especial 1 Sale Chespin Por aquí... Pero aquí... Esperad... Os lo enseño en un... En una caja que esté vacía o casi vacía Vale... Cojo... Estos tres... Lo digo aquí... Vale... Fondo Especial 1 Fondo Especial 1 Vale... Y el fondo es... Este, ¿vale? Fondo Especial 2 Vale... Fondo Especial 2 Especial 4 Como un... No sé lo que es... No, otra caja no... Fondo... Especial... Siguiente... Especial... Siguiente... 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 Especial... Especial... Siguiente... Especial... Así como... No sé... Es como... Un... Mantel de estos de telas antiguos... Y el Especial 8 es... Super enterramiento, ¿vale? No... No sé... Ninguna caja... Fondo... Especial... Lo que sé... Tenía montaña... Si... Edad de montaña... Voy a coger... Vale... Y... Vamos a coger... Online... Bueno... Ahora... Se supone que... Debemos ir a por... Zigarde... ... Rompenme la roca... Y sale un poco... Claro que sí... Grable... Pero no pasa nada... vamos a aplicar aquí el 1.87 me quita la bici solo para poder pasar porque si no, no hay manera madre mía, que me quedé atrapado aquí por aquí era? no, por aquí no era vale, he hecho el tonto ya voy con los pokemon que tengo le pongo a lino que haga ataque sin sentido que no se, a lo mejor tiene ah si, tiene camuflaje vale que lo que hace es aumentarse la defensa o la defensa especial, no me acuerdo que empieza a hacer camuflaje y yo le hago golpe roca, golpe roca él se la sube y yo se la bajo con la hielma ee, esto era por aquí ee, esto era por aquí ee, esto era por aquí si no, si no a ver a ver es un poco es un poco de golpe roca no se me ha ocurrido es un poco de golpe roca es un poco de golpe roca esto no es me cago joder a ver si un camino pone no por aqui se lo si por aqui es por aqui por aqui es por aqui si por aqui es por aqui vale el camino es por aqui llegaremos en 3 minutos no si siguen saliendo pokemon así no nada en fin a ver por aqui arriba no se si era por aqui o por abajo no se si era por aqui o por abajo ah bueno no vale y vamos bien por por el de antes joder a ver nada no vamos a poder salir mucho duro mucho duro joder joder porque salen tantos joder pero porque salen tantos por aquí por aquí ah ahora no se ve por donde es, si por arriba o por... yo voy a tirar por arriba si me pinto de que por aqui no es ah si, creo que es por aqui es que no se por el camino se que digo que he encontrado una pareja vale es por aqui bueno ya si os ha gustado que me perdiera añadir el video a favoritos compartidlo con vuestra gente suscribid a mi canal si no lo estais y seguidme en facebook y en twitter hasta la proxima nos vemos vamos a ver